pero eso lo fuiste aprendiendo en el proceso o de los cursos que vas tomando en este punto ya conoces a tu cuerpo a un nivel que una persona normal no lo entiende eso fue con el tiempo y sobre todo yo he viajado y me quedo en lugares que son como las mecas de aprendizaje se baja en filipinas en una comunidad muy grande en indonesia en bali donde vivo la mayoría al año no a mitad del año en una comunidad muy fuerte también en dahab en egipto también en la gran comunidad y sólo estando ahí entre la gente tú aprendes porque la gente sabe más que tú ha experimentado te empieza a escuchar técnicas de manera de entrenar que comes que no come el día de descanso que comes que no comes de allá empiezas como a escuchar los demás y aprender porque exacto y en egipto por ejemplo o sea donde yo iban en amén es muy fácil llegar hasta 50 metros de profundidad y mucha gente es un límite de 45 50 para llegar más profundo tienes que tener la lancha o de otro o ir a otra bahía y es más complicado en este instante son 65 metros que fue la bichota